¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos, aplausos! ¡Gracias! 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 Oye, a ver, a ver. Cuidado en los comentarios. ¡Para ti, para ti! ¡Gracias! 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 No se ponen nerviosos Es que no se ponen nerviosos Gracias Un saludo Que Rodríguez Esa es m palabra Que es un saludo y que es un grief Como creen Claro Las vueltas rusas no son una buena solución. ¡Suscríbete al canal!